Efectivamente, estamos aquí desde la Bolsa de Valores de Nueva York, en donde autoridades peruanas han estado presentes en el célebre campanazo, que es la huella digital justamente de esta bolsa bursátil, la más importante del mundo. Nos acompañan el ministro de Economía y Finanzas, el señor Alex Contreras, y también el presidente de ADEX, Julio Pérez Albán. Voy a conversar con ellos para hablar acerca de lo que significa la presencia de autoridades peruanas en este evento. ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a TVP. Buenos días, Carola. Buenos días a todos los que están conectados. Creo que es un día muy importante para el país. Hemos venido a autoridades peruanas, delegaciones del sector privado, con un objetivo único. Decirle al mundo que el Perú está de vuelta, que es un lugar confiable para la inversión. Decirles que quien apuesta por el Perú a largo plazo siempre gana, y por eso hemos querido estar aquí, en el corazón financiero del mundo, para nuevamente hacer que los inversionistas apuesten por el Perú. Y esa es la idea, y creo que la articulación público-privado es relevante en estos momentos. Han sido periodos muy difíciles en estos últimos cinco meses, pero Perú ha demostrado ser una vez más una economía resiliente, una economía con mucha fortaleza, y que gracias a esa recuperación podemos darnos el lujo de venir, como has dicho, al centro financiero del mundo, a decirles a inversionistas de Estados Unidos, de Europa, incluso de China, que apuesten por el Perú. Perfecto. Ahora, es importante porque gracias al Tratado de Libre Comercio, hay empresas que se han visto, o rubros, mejor dicho, que se han visto beneficiados, ¿no? Y se trata también de diversificar. Suponemos que la presencia de ADEX en este evento también se refiere a esto. Bueno, efectivamente, gracias y saludos a todo el Perú que nos está viendo. La imagen de nuestro país, como ha dicho el ministro, hay que reforzarla, y para eso estamos acá. ADEX cumple 50 años, medio siglo, es la primera vez que un gremio pone todo este esfuerzo y hace todo el esfuerzo, valga la redundancia, de venir a este lugar, como tú has dicho, el lugar centro financiero del mundo, ¿no? Los exportadores apostamos por el Perú, y como bien dijo el ministro, los exportadores lanzamos un mensaje al mundo. Cuando el Perú está de vuelta, nosotros confiamos en el Perú, que el mundo confíe en nosotros. Estamos preparados, como tú bien has dicho, para lanzar nuestros productos, para buscar nuevos mercados, y para llamar a los inversionistas del extranjero, decir que el Perú es un país seguro para invertir. Hablando de diversificar y hablando de nuevas oportunidades, también aprovechar el factor de las compras públicas, ¿no? Con los 50 estados que tiene Estados Unidos. Sí, sin duda, Estados Unidos es uno de los mercados más importantes del mundo, entonces el estar aquí tiene varios objetivos, ¿no? Primero, ayudar a encontrar nuevos compradores a nuestros productos, y también la posibilidad de atraer inversionistas interesantes, tanto en el sector real, llámese construcción, manufactura, empresas tecnológicas, como en el sector financiero. Bueno, estamos aquí un poco más de un día, y de verdad, las primeras conversaciones que hemos tenido con algunos inversionistas han sido muy positivas, y como ha dicho el presidente de Ades, lo que queremos es reafirmar esa posición de que el Perú es un país estable, es un país confiable, y que se está recuperando rápidamente a pesar de las circunstancias. En ese sentido, apostar por el Perú es apostar por un país con un enorme potencial. En los siguientes años, la economía peruana va a ser la economía de mayor crecimiento, o una de las economías de mayor crecimiento en la región, y eso es lo que queremos hacer, reforzar esa relación, esa conexión con los inversionistas, de forma que podamos sacar al país adelante, y ese es el objetivo de esta pequeña gira. Ahora, esta comitiva, que justamente está articulando esfuerzos, va a tener también una entrevista, una reunión con el alcalde de Nueva York, para promocionar los supergranos. Cuéntanos acerca de esto. Así es. Aparte de ese evento, vamos a tener otros. Acá tenemos un foro, un seminario, donde el ministro Contérez, el presidente del Banco Central y el que habla, vamos a participar. Efectivamente, con el alcalde Eric Adams, tenemos una reunión el día de mañana, y el alcalde está interesado en la alimentación saludable, y por eso mismo le vamos a hacer entrega de un presente con nuestros superfoods, granos andinos, para que podamos recomendar a todos los Estados Unidos, y especialmente en Nueva York, de que consuman nuestros productos. Y él creo que va a estar muy interesado en eso. Y quería lanzar un mensaje, ¿no? Ya no más divisiones entre peruanos. Sector público, sector privado, juntos. Ese es el mensaje que tenemos que dar al mundo y a todos los peruanos. Es muy importante fijar los objetivos claros de nuestro país, y creo que estamos en esa cena. El señor Pérez, justamente, hablaba acerca de esta unión entre el sector público y privado. Y justamente ustedes también van a participar en un foro importante, que va a hablar acerca de este objetivo, ¿no?, de una imagen positiva del Perú en el extranjero. Cuéntanos, por favor, de unos detalles de este foro que va a comenzar el mediodía. Es un contexto importante porque en este momento, después de mucho tiempo, la confianza de los inversionistas está en el tramo optimista. Lo que queremos hacer es que esa confianza también se refleje en la posición de los inversionistas internacionales. Y en los últimos años, Perú, además de ser una potencia minera, se ha convertido en una potencia agroexportadora, que tiene todavía una capacidad de mayor crecimiento en los siguientes años. Entonces, el venir aquí, lo que va a hacer es consolidar la demanda por los productos y abrir nuevos mercados, que es lo que queremos, es el rol de ADEX y de otras instituciones que han venido también en esta gira. De forma que en este foro vamos a conversar directamente, responder muchas preguntas, pero el mensaje es eso, que se está restituyendo la confianza. Estamos en un buen momento, estamos en una fase de recuperación, y el crecimiento del sector agroexportador lo que va a hacer es consolidar esta dinámica favorable que viene mostrando la economía peruana. Ahora, en términos de números, ¿hay algunos porcentajes que se quieran alcanzar? Ya que tenemos entendido que por el Tratado de Libre Comercio, los rubros que más crecieron fueron agroindustria y textiles, creo. ¿Cuáles otros mercados ustedes piensan abordar? Nosotros tenemos muchos otros más mercados. Por ejemplo, vemos la acuicultura. La acuicultura, al menos desde la Asociación de Exportadores, la vemos ahorita en el mismo estadio que se encontraba la agroindustria hace años atrás. Entonces, Perú exporta 400 millones en el sector acuícola, podría ser más. Chile, Ecuador exportan miles de millones y estamos en ese camino. El sector forestal también puede ser otro. El sector de manufactura, hacemos maquinarias para minería increíble, que mucha gente en el Perú no lo sabe, y exportamos a varios países. Entonces, como ves, hay diversos sectores independientes del sector agro que pueden tener ese potencial, podemos alcanzar. En el Perú tenemos todo. Creo que con las políticas que se están aplicando, el programa Punche Perú, ahí al ministro vamos a hablar de un punche exportador, de repente, más adelante, porque somos 8 mil millones de habitantes en el mundo. Nosotros en Perú somos 34 millones. Tenemos, como dice el slogan de ADEX, un mundo de oportunidades por abrir. Perfecto. Muchísimas gracias. Justamente, el ministro de Economía y Finanzas y el presidente de ADEX fueron una de las autoridades que tuvieron la oportunidad de participar de este campanazo, que es, como decíamos, la señal del inicio de la jornada de este mercado bursátil, el más grande del mundo. Al mediodía, ellos van a estar presentes en este foro, que, como decía el ministro, busca afianzar, entonces, la imagen positiva de nuestro país ante los exportadores del exterior. Es cuanto tenemos que informar a esta hora del día. Nosotros vamos a seguir a la comitiva peruana en este recorrido, un equipo especial de TV Perú, entonces va a estar informándoles de todos los detalles. Nosotros vamos a regresar ahora a Estudios Centrales contigo, Jennifer Jorge, y seguro que nos vamos a enganchar más adelante con más información. Por supuesto que sí, Caruana Román, muchísimas gracias por esta información. Nuestra envía especial a la ciudad de Nueva York, a la Bolsa de Wall Street, donde se ha desarrollado este importantísimo evento que involucra a una serie de funcionarios peruanos, como el Banco Central de Reserva, el ministro de Economía, y, por supuesto, también la Asociación de Exportadores. Y que involucra, además, diversas actividades, es una pequeña gira, explicaba el ministro Alex Contreras, en torno al objetivo de este viaje a Nueva York, que es captar nuevos inversionistas en nuestro país y también difundir el Perú como destino turístico. Vamos a tener, sin duda, una cobertura especial sobre estas actividades en nuestra programación, aquí en TV Perú y TV Perú Noticias.